Amigos continuamos con ustedes, agradecemos que ustedes continúen con nosotros y estaba hablando el doctor Iván Figueroa, que le recuerdo que es cirujano pediátrico de profesión y actualmente practica la acupuntura y estábamos contestando la pregunta que nos hizo el amigo televidente sobre las consecuencias y que se debe hacer una vez a uno lo operan de la vesícula yo soy uno de esos casos, doctor puede continuar por favor Jorge, yo creo que debemos aclarar por qué se opera la vesícula y los síntomas asociados normalmente las personas con problemas de vesícula tienen problemas digestivos flatulencia, dispepsia, acidez, indigestión básicamente y algunos de ellos tienen dolor localizado al área de la vesícula o pueden tener cólicos biliares la mayoría de las personas que se operan, se operan por el problema digestivo y no por dolor localizado en la vesícula o de cólicos biliares el único síntoma que se va a remover cuando saca la vesícula es si tú tienes un cólico biliar o si tienes inflamación a la vesícula pero los sistemas digestivos se empeoran después de sacar la vesícula porque le sacamos el proceso natural del vaciamiento del líquido biliar de acuerdo al sistema digestivo que va a vaciar la vesícula ¿Cuál es la función de la vesícula en sí? bueno, es la reserva, es el almacén que se va a vaciar cuando el cuerpo llega a grasa al sistema digestivo, manda un mensajito por el sistema autonómico y se vacía poco a poco y va mandando el líquido que tú necesitas pero poco a poco si te lo manda de cantazo y tú lo vacías como ocurre cuando tienes vesícula te crea una diarrea o te crea un sistema o un vaciamiento rápido del intestino y dolor, cólico fuerte entonces tenemos que ver que hay un funcionamiento ahora, el problema es que si uno se opera pensando que se le va a quitar el síntoma digestivo no va a tener satisfacción entonces hay que tener cuidado cuando uno le ofrece al paciente porque se opera yo por eso le decía a la persona, ¿por qué usted se va a operar? si tiene dolor localizado, a lo mejor tiene que operarse si es un dolor intermitente, fuerte, que no lo deja dormir pues va a tener que sacarse la vesícula, es una alternativa ahora, la mayoría de los casos, por mala suerte, no mejoran de su síntoma esa es la realidad y hay un detalle bien importante, doctor que quiero contribuir en esto porque al faltar la vesícula que es la que, según acaba él de señalar es la que modifica las grasas para su absorción y digestión las grasas pasan íntegras a los sistemas se van a la sangre y se depositan en las arterias tristemente, en las arterias de las extremidades mayormente, primeramente en las piernas y en el cerebro o sea, que una persona que no tiene vesícula es un candidato a la teroclerosis o a problemas cardiovasculares ¿es cierto o no es cierto? doctor, ahí en ese campo yo me tengo que quedar en neutro pero fíjense que al no emulsificarse correctamente la grasa que es una de las opciones de la bilis el sistema equilífero que es el que recoge la grasa del intestino lo va a llevar inmediatamente al hígado y crear una situación de hígado graso automáticamente se le está complicando el funcionamiento al hígado y entonces al hígado no poder manejar esa grasa que tampoco va eficientemente a eliminar los residuos a través de la misma bilis entonces empieza a enviarlos a través de la circulación a todas partes del cuerpo entonces ahí es que sube el LDL que es el que transporta esa grasa al sistema periférico arterial y a todas partes del cuerpo hay gente que entonces empiezan a acumular grasa en el área del abdomen hay otros que empiezan a acumular grasa alrededor del corazón en las arterias en todas las partes del cuerpo va a ser más ineficiente el proceso de emulsificar la grasa porque si vemos que esa es una de las funciones de la vesícula controlar y regular la capacidad que el cuerpo tiene para digerir la grasa eso se va a estar afectando de hecho la mayor parte la mayor parte de los pacientes que nosotros hemos evaluado con problemas de vesícula es porque ya tienen un problema de irritación en el duodeno la irritación en el duodeno que viene generalmente por un incremento en la producción de ácido hidroclórico por personas que están en una dieta alta en grasa y proteína crea que se cierre el esfínter por donde drena la vesícula y eso es lo que crea muchas veces el estancamiento de sales biliares en la vesícula y hace que se acumulen y se vayan solidificando estas sales biliares o sea que como decía el doctor la mayor parte del problema y la base del problema es un problema digestivo cuando se resuelve el problema de ese espasmo esa irritación que se produce en el duodeno y se desinflama el duodeno esa bilia puede fluir correctamente además de que tenemos un protocolo que ayuda a disolver las piedras y a que la persona las pueda expulsar claro hay situaciones emocionales personas que tienen problemas de coraje continuo de emociones negativas tienden a crear bloqueos energéticos en la vesícula al punto de desarrollar lo que le llaman la vesícula vaga o sea que estas personas que están que se molestan por todo que tienen coraje continuamente que tienen situaciones de frustración continua generalmente van a tener van a estar mucho más afectadas de la vesícula que la persona que está alegre comer tarde por la noche también afecta la vesícula comer fuera de horas también afecta la vesícula porque es un órgano que se supone que tenga una actividad y un descanso estas personas que usted lo ve a todas horas comiendo también tienden a no solamente padecer de problemas gastrointestinales sino que también van a tener problemas de la vesícula entonces quiero hacer un comentario antes que pasara lo del apéndice que sé que lo quiero hacer han mencionado algo ahí que estoy seguro que cientos de personas no tengo la menor duda que nos están viendo y nos están escuchando dijeron como que dijo el doctor un protocolo para eliminar las piedras así mismo a los que por ejemplo a mí que me operaron de vesícula era porque tenía piedra y me dio un ataque un dolor que yo me arrastraba por el piso y me tuvieron que operar de emergencia pero hay muchas personas que tienen piedra en la actualidad y el tú decir eso y que lo saben y que todavía no han llegado a ese extremo de tener esos cólicos que no pueden ni respirar del dolor yo estoy seguro que cuando lleguen van a gritar pero sabe que casi todo el mundo que tiene el colesterol alto y los triglicéridos altos ya tiene cálculos de grasa en el hígado y esos cálculos esos cálculos no se forman en muchos de ellos en la vesícula se forman en el hígado y bajan del hígado a la vesícula esos cálculos grandes o sea que todo el que tiene hígado graso todo el que tiene colesterol y triglicéridos altos generalmente ya está produciendo y acumulando este cúmulos de grasa en el hígado entonces eso el hígado va drenando poco a poco y muchos de ellos se escapan a la vesícula o sea que muchas veces no es suficiente limpiar la vesícula el procedimiento no solamente ayuda a limpiar la vesícula ayuda a que también mucha de esa grasa que está en el hígado se pueda ir eliminando yo he tenido personas que en seis meses han salido de una situación de hígado graso hay otros que le ha tomado más tiempo hay otros que le ha tomado más tiempo porque pues va a depender de cuánta grasa acumularon en ese órgano que es tan importante pero definitivamente la acumulación de grasa inflama los hepatocitos la acumulación de cálculos biliares también restringe el flujo de bilis y muchas muchas situaciones de gente que tienen inflamación del hígado de los conductos biliares e inclusive de inflamación y ciertos casos de pancreatitis viene por la congestión de la vesícula y muchas veces del conducto bilial que se va atascando según se forran las arterias de grasa también esos conductos van acumulando grasa o sea que es bien importante no solamente concentrarnos en el síntoma que es una una vesícula inflamada o una vesícula llena de piedras hay que cambiar el estilo de alimentación y especialmente la persona que se operó de la vesícula ahora tiene que ser más cuidadosa con la grasa yo tuve un paciente yo tuve un paciente que después de salir de cirugía el médico le dijo puedes ir a comerte carne de cerdo y chuleta y fritura y todo lo que tú quieras porque ya la vesícula no te va a molestar más claro ya no tiene ya no tiene vesícula que le moleste pero va a seguir acumulando grasa en el hígado y como dijo el doctor va a seguir acumulando residuos de grasa en otras partes del cuerpo como dice el doctor Norman González está con la causa de la causa se olvidan de la causa de la causa que empezó en el plato y antes de quiero hacer un comentario de lo de la vesícula de la apéndice porque es bien importante la vesícula como dijo el doctor es un es un modulador o un regulador yo le llamo le llamo más bien un regulador inmunológico y un monitor inmunológico de la bacteria que hay en el intestino y está precisamente pasando la válvula heliosecal que es la válvula que divide el intestino delgado del intestino grueso esa acumulación de tejido linfático que hay en la en la apéndice es la que inmediatamente es la que evita que bacteria del intestino pase al grueso pase al intestino delgado pero también monitorea la proporción y la cantidad y el tipo de flora bacteriana que se le está llamando se le llama ahora microbiota que va a haber en el intestino cuando ese monitor se quita hay estudios que han correlacionado que el sistema linfático completo de ese paciente se recarga y también se han visto unas estadísticas que mientras más apendectomía se produce en más remoción de apéndice después más problemas van a haber en otros tejidos linfáticos como son los tejidos de las amígdalas y otras áreas del organismo o sea que ese proceso regulador de la bacteria que es tan importante porque ya se ha visto que una bacteria desproporcionada puede causar inclusive cáncer no solamente en el colon sino en otras partes del cuerpo es sumamente importante para la protección de todo el sistema linfático yo para resumir esto fue creado por Dios no lo hizo con garantía extendida porque lo hizo perfecto nos corresponde a nosotros mantenerlo en las mismas condiciones con la misma bendición que nos lo dio cuando no lo hacemos tenemos que pagar las consecuencias y no hay nada que esté puesto ahí de más no no sobran piezas aquí no sobran piezas vamos a una pausa y regresamos con ustedes en breve amigos no sobran piezas Gracias por ver el video.